Saluda a la gente, de quién eres, cómo te llamas, qué es lo que haces, en qué trabajas, en dónde vives, tu número de teléfono, qué talla usa. Aquí estamos, Luis, saluda a la gente. Muchas gracias a todos por venir, un saludo especial y muchas gracias comadre Norma por el maquillaje que aquí, aquí en la siesta. Muchas gracias, a todos por venir. Ahí en el fondo tenemos al guitarrista Juan, Juan García. El más loco, pero más callado. Darío Sánchez en la batería. Te trataste mal. Fili, Fili, Morby, Fili, Morby. Y acompañándonos hoy día, Fernando Díez en los teclados. Para los que no conocen, Fernando Díez es muy famoso. Tocó con muchos músicos, muchos músicos que ahorita en hoy día todavía... Muchos músicos con los que él tocaba, ahorita todavía tocan y cantan ahí con Alex Loura y el Tri. Aunque no lo crean, es famoso, güey. Muy humilde, pero buena onda. Increíble, tal. Presenta al vocalista. Oh, sí, yo soy el cantante de hoy día. El original no pudo venir, así es de que me reemplazaron y me pagan con él ya. Saludos a todos. Hoy día es más tranquilo, más acá. O sea, pueden tomar, bailar y hacer lo que les guste, ¿no? Sí, órale. Aquí la banda... George es el dueño, así es de que aprovechen, hagan todo lo que quieran. ¡La banda paga!